¡Para! ¡Para el próximo tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Ya un criadero allá en Luisiana Una potrancana ha sido Sus líneas son muy escasas Ya el primer año cumplido Rápido se subastó La adquiere Mireia Castro La alazana trasladaba A Monterrey Nuevo León Portando muy buena sangre Pesado está su registro De nuevo se puso en venta Heriberto y Alejandro Se miraron convencidos Pagaron por la alazana Y al hija del gay patrón La bajaron hermosillo Los Futurities abiertos Del estado de Sonora Objetivo que llevaban Fuerza aérea aterrizaba Allá en la cuadra Mendoza Al frente Sergio y Humberto Buen equipo ellos conforman Y prestigio traen de sobra Debutando siempre estaba Había siete mes de febrero A una hija del quema tierras Ese día le presentaron Pa' medirse en lo ligero Se la quitó de las puertas Con un blanco por delante Primer foto pa'l recuerdo Doscientas veinte Las yardas del Futurity especial El Don Ramón le topaba Tenía setecientos uno También la Canela Pair Once setenta Marcaba Mucha gente bien asombrada Y clasificó la final Y es cierto compa que A todas las raíces viejos Pura cuadro Mendoza viejos Va a ponerse la corona